... Hoy nos hemos concentrado aquí delante del departamento para denunciar tanto la precariedad de las condiciones laborales que estamos sufriendo los trabajadores en los centros y el desmantelamiento de todos los centros de trabajo. Nuestros centros de trabajo estamos atendiendo a parte de la población más vulnerable. Estamos atendiendo tanto a infancia y adolescencia, a gente grande, a la ciudadanía en general y a disminuidos psíquicos. Mireu, això que aportem alguns companys educadores i educadors avui pintar de l'ull és la situació que es viu als centres. Situacions de violència, situacions d'agressions, situacions de manca absoluta de solucions per part de l'administració davant aquest tema gravíssim que s'està produint als centres de menors, que són centres pensats per donar seguretat i convivència a aquells nanos i joves que, per motiu de les seves situacions familiars, no poden estar a casa. Els treballadors dels centres de treball en el que faixen de l'administració de l'administració de l'administració de l'administració en les seves contabilitzades en residencies de Yengrán, la mayoría de los casos, prácticamente podemos decir el 99% de los casos, son lesiones osteomusculares. La edad media de los centres de menores la tenemos en 55 años y la edad media en residencias de Yengrán, aquí en Barcelona y provincia de Barcelona, estamos en los 54 años. Para nosotros es un problema gravísimo, tenemos una carencia total de material a nivel de grúas, sillas de ruedas, para poder realizar el trabajo diario, es decir, tenemos una carencia importante de ayudas mecánicas. Tenemos también el problema importante de todas aquellas personas que por motivos de salud tienen que, a través de un informe médico del servicio de prevención, tienen una adaptación del puesto de trabajo. En principio la consellera ha anotado todas nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones, nos han dicho que darán directrices a todas las direcciones generales. Nosotros lo que sí le hemos trasladado a la consellera es que con los cargos intermedio y los responsables dentro de las mesas de negociación, pues que en estos momentos no hay negociación. Nos vienen a informar y que no vemos voluntad de afrontar realmente los problemas y poner soluciones. La intención es que se empiecen a reunir las direcciones generales con los representantes de los trabajadores y se empiecen a negociar. Avui era per parlar pel departament sobre aquest tema, per dir que ja estem farts de bones paraules i de zero concrecions i que això aquest any 2017 ha de revertir i ha de revertir en solucions, en acords, en reforçament de plantilles, en posar serveis de seguretat, en canviar de recursos aquells nanos que necessiten un recurso diferent, el que sigui. S'ha de pensar centre per centre i cas per cas, però s'ha de començar a pensar en solucions ja, immediates.